Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calla mi hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere sentir la flama, que quiere tenerme en su cama Oye mi dama, échale la culpa al chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llame Que yo tengo planes, yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Te lo dije y fue muy claro decírtelo Pero, bueno, las cosas pasan Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije y no me iba a enamorar Yo te lo dije y no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar The business J. Balvin, man J. Balvin, man J. Balvin, el negocio Sky, rompiendo el bajo Don, 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 yeah Bull, nene Yo siempre me reinvento Eso está claro, muchacho Estamos rompiendo, estamos rompiendo Tú me dices The business 440 en la casa Pipe Flores Pipe Flowers Quiero llamar The business Baby, no te vuelvo a ver